Disyuntiva presenta Enredadísima pregunta aprobada por la Suprema Corte No plantea directamente la cuestión Decía el Ministro Saldívar Que no se trataba de personalizar el asunto Aunque esa supuestamente es la intención Y la promoción es como la está vendiendo pues la 4T La pregunta ¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo Las acciones pertinentes con apego al marco Constitucional y legal para emprender un proceso De esclarecimiento de las decisiones políticas Tomadas en los años pasados por los actores políticos Encaminado a garantizar la justicia Y los derechos de las posibles víctimas Y usted debe contestar sí o no Valga Sin duda la consulta pública Es una gran herramienta Pero no se trata de consultar cualquier cosa Como si debe o no aplicarse la ley Si hay algún delito que perseguir Como en este caso Qué lástima Qué lástima que la primera consulta seria Porque ha habido otras a mano alzada Y totalmente mañidas La primera consulta seria Qué lástima organizada Además de manera profesional por el INE Ponga sobre la mesa Pues un absurdo Un desperdicio de tiempo De dinero y de esfuerzo Todo aquel que quebrante la ley Debe ser sometido a los tribunales Y no es necesario consultarlo Lo dice la propia ley de consulta pública En este caso La mejor manera De hacer escuchar la voz Sensata de la ciudadanía Es paradójicamente No participar La consulta pública sí Pero no debe ser usada Para satisfacer caprichos Y promociones personales ¿No cree usted? Disyuntiva presentó Disyuntiva presentó